Música Si me reía, la gente no me reía Sin saber en el que va a pasar Estoy a la vida sin señores Eso no muere en verdad Trabajando a mi gente Un orgullo de tumbar Muchas veces me olvidaron Y eso no puedo olvidar Música Si a mi me dijeron Hoy los puedo recordar Música Se echaron a mi compañía Ese trabajo me dieron Para poder sustentar Los pesos en la bolsa Para podernos gastar Música Pero el tiempo me ha cambiado Hoy me llaman el patrón Y no menos de los míos Y hoy los cielos del norte Solo pido esta canción Música 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 La vida da muchas vueltas, para bien o para mal Y te da grandes sorpresas, para bien o para mal Pocos amigos sinceros, de la infancia a mi me dijeron Ordenos que no recordar Deja la negocia, que hubiese el trabajo que dieron Para poder sustentar, y con los pesos en la bolsa Para poderlos gastar Pero el tiempo me ha cambiado, hoy me llaman el patrón Y no vemos que los niños, ya hay mil sociales del norte Solo tengo esta canción ¡Gracias por ver el video!